¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad en Vida de la Chilena? El día de hoy voy a estar doblando al español esta entrevista. Ayúdame con un like para que este video pueda surfear las olas de YouTube y así acercar la palabra de los mejores jugadores de la liga a la comunidad hispanoparlante. Coméntame aquí abajo qué jugador te gustaría que hiciera una entrevista, así que espero que se lo disfruten. ¿Cómo te sentiste físicamente esta noche? Especialmente viniendo del juego 7 en Boston, volando directo aquí, la altitud. ¿Cómo se sintió todo para ti en la cancha esta noche? Increíble, creo que todos nos sentimos increíbles. Nos perdimos algunos tiros, nos volví un poco en defensa, pero más que nada siento que todos respondieron bien físicamente, todos se estaban moviendo bien y nosotros solo perdimos el partido. Les tomó un poco de tiempo el acostumbrarse a la ofensiva de Denver debido a la manera única en que ellos generan tiros alrededor del aro, especialmente en la pintura, ahí al principio del partido. Bueno, ellos son un equipo físico, nosotros teníamos que ajustarnos a su fisicalidad temprano, especialmente yo, que me anotaron un par de bandejas. El comienzo, que debimos hacer el ajuste, pero tú sabes, es una larga serie. El primero a cuatro gana. Ajustes que hicimos y vamos a aprender de esta derrota. Dos preguntas. Primera, Gabe, te pegaron en la cabeza. Me preguntaba, ¿cómo estás después de eso? Y luego, cuando los equipos enfrentan a los Nuggets en los playoffs, cuando ellos los ven por primera vez, ellos son increíbles debido a la fuerza con la que juegan. Así que me preguntaba, ¿qué pensaste de los Nuggets a través de un juego? Bueno, yo tengo mucho pelo en la cabeza, así que está bien. Esperemos. Pero bueno, ellos son un buen equipo. Están bien entrenados. Son talentosos. Tú sabes, va a ser un desafío. Son las finales. Tú sabes, no esperábamos que fuera de otra manera. Y ya estamos esperando el juego 2. Yo definitivamente creo que ellos salieron a jugar con mucha fisicalidad. Y tenemos que igualar eso. Ellos hicieron su trabajo siendo locales. Tú tienes que decir eso, pero nosotros vamos a estar listos. Como él dijo, vamos a hacer los ajustes. Vamos a hacer algunas cosas muy diferentes y saldremos a jugar y vamos a estar listos para el juego número 2. ¿Por qué crees que la ofensiva se vio con tantos problemas para encontrar su ritmo a través de la noche? Probablemente porque nosotros lanzamos muchas jumpas. Yo quizás también liderando ahí al grupo. En vez de estar poniendo presión en el aro, consiguiendo bandejas, yendo al tiro libre. Tú sabes, cuando estás en el partido y ves los tiros, todos se ven como el tiro correcto. Y yo no estoy diciendo que nosotros como equipo podamos encestar esos tiros. Pero tenemos que conseguir más bandejas. Tenemos que conseguir más tiros libres. Y cuando tú te pierdes el tiro y no vuelves en defensa, el juego se va de las manos rápidamente. Concedimos muchas bandejas. Lo que tampoco puede suceder. Eso es. Tenemos que atacar más el aro partiendo por mí. Jimmy, Gabe, para ustedes la pregunta. A Bama de Bayo se le vio involucrado más en la ofensiva que en las series anteriores. Hubieron algunas cosas que ustedes pudieron hacer mientras se desarrolló el partido. Apoyándose en su juego quizá un poco más que ustedes lo venían haciendo temprano. Bueno, yo creo que siempre estamos tratando de encontrar a Bama y de la manera que ellos nos están defendiendo. Él quedaba desmarcado. Él hizo algunas lecturas buenas hoy día. Él metió unos tiros. Tú sabes, él es agresivo. Vamos a necesitar que él continúe siendo agresivo. Que continúe atacando. Y que continúe haciendo las lecturas correctas para nosotros. Yo estoy de acuerdo. Cuando Bama está metiendo los tiros, creo que hace el trabajo de todos mucho más fácil. Nosotros queremos que él continúe siendo agresivo. Y él estaba, tú sabes, haciendo los pases correctos. Cuando él no podía conseguir un canasto también. Y esos tiros les van a caer a los compañeros. El siguiente partido tenemos que mantenernos con eso. Seguir jugando ese estilo de baloncesto. Pero al final, si nosotros defendemos un poco mejor, no entregar tantas bandejas y volver en defensa, creo que el juego sería un poco diferente. Jimmy, por curiosidad. Hayward Highsmith pareció como una luz para ustedes. ¿Qué viste de él esta noche en su juego? ¿Y lo que él ha hecho para poder conseguir más y más minutos? Él se ve cómodo y con confianza. Él lanza el balón muy, muy bien. Él corta hacia el aro. Él defiende. Él hace todo. Cualquier cosa que tú le pidas hacer. Esta noche, él nos abrió la cancha extremadamente bien. Él tuvo unos cortes al aro oportunos. Consiguió frenar al rival. Algunas jugadas de esfuerzo. Y eso es lo que ha hecho su marca en esta liga para él. Y él lo continúa haciendo, incluso en las finales. Jokic tuvo una noche eficiente. Y también tuvo 14 asistencias. Estaba encendido en esas dos partes de su juego. ¿Cómo creen ustedes que le fue en este primer intento contra él? ¿Y qué le gustaría ajustar debido a su estilo único de juego? Bueno, él es talentoso. Él es un MVP. Tú sabes. Él va a hacer jugadas. Él va a ser grande. Tenemos que continuar. Hacer las cosas más difíciles para él. Tú sabes. Ser físicos con él cuando podamos. Reducir las bandejas. Neutralizar los cortes al aro. Y atacarlo a él en ofensiva. De la manera que ellos se mueven sin el balón. ¿Cuán difícil es prevenir esos intercambios de marcas que terminan en los posteos de Aaron Gordon o los tiros de Michael Porter Jr. en el aro? ¿Cuánto eso va a ser el enfoque en el juego 2 para no permitirles que generen esos intercambios? Creo que fue nuestro enfoque en el juego 1. Y lo va a hacer en el juego 2 también. Tenemos que ser mejor. Defender bien cuerpo a cuerpo. Y asegurarnos que estamos desafiando los tiros en el aro. No entregando cortes por la puerta trasera. Y entregando triples desmarcados. Yo creo que cuando veamos el video se va a ver mucho peor de lo que realmente es. Pero esa es la única manera que puedes aprender de esto. Jimmy, tu juego es bastante completo. Lo ha sido por un tiempo. ¿Cómo tú balanceas el insertarte de alguna manera en el juego versus agachar la cabeza y atacar? Y no solo jugar con lo que ellos te entregan, sino que también hacer que las cosas sucedan por ti mismo. Creo que yo lo he hecho bien en esa área. Siempre le voy a pasar la pelota a mis compañeros. Tengo mucha confianza y fe en ellos. Que van a tomar y encestar tiros. Y si es que ellos no pueden, ellos van a hacer la siguiente jugada. Es así como hemos estado jugando durante todo el año. Y eso no va a cambiar ahora que estamos en las finales. Quizás tengo que ser un poco más agresivo. Tengo que poner presión sobre el aro. Yo no lanzando tiros libres. Eso es todo responsabilidad mía. No es de nadie más. Definitivamente vamos a corregir eso para el próximo juego. Pero yo solo puedo hacer eso. Yamal empezó muy encendido el partido. Fue capaz de buscar sus dos facetas. Los tiros en suspensión. Y también facilitando. Gabe me preguntaba qué clase de desafíos él presenta cuando los marcas uno contra uno. Y yo sé que Jimmy, tú lo marcaste un par de veces. Es una forma de cansarlo un poco en el juego dos. Bueno, Yamal es un jugador talentoso. Él puede anotar en diferentes maneras. Creo que una de las cosas que lo hace difícil de defender es cuando él está sin el balón. Tienes que lidiar con los cortes al aro. Luego retrocede. Ellos lo están buscando. Y cuando él está sin balón, ya sabes que la pelota terminará en su mano en algún momento. Y él es un anotador dinámico. Él presenta amenazas en diferentes maneras. Y él no se va a rendir. Así que va a ser una tarea difícil. Y continuaremos trabajando en eso. Y para mí, sí. Tú tienes que atacar. Atacar a todos. No solo un individuo. Tengo que hacer un mejor trabajo. De crear la ayuda. Uno o dos muchachos. Y luego buscar a mis tiradores. Y si no, finiquitar al aro. Meter los tiros. Pero nos perdimos muchos tiros esta noche. Y vamos a ser mejores en el juego dos. Al final del día, de eso es lo que se trata. Tomaremos este partido. Aprenderemos. Y vamos a estar de vuelta en dos días.